Ahora dímelo, ¿verdad o reto? Verdad, ¿verdad? ¿Es verdad que Hadred y tú... ¿Sí? ¿Son la misma persona? ¡Eh! ¿Quién está en el parque? A ver... ¡Eh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Helo! ¡Ay, hola, Helo! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ah! ¡Cuánto tiempo! ¿Cuánto tiempo, amigo? Eh, oye, ¿por qué tenías una pistola? Eh, no tenía ninguna pistola... Ah, vale, me había parecido. Vale, Helo, pero yo que tú me apartaría, es que estábamos solucionando un asuntillo. ¡Ah! ¡Cuidado, tío Roca! ¡Tiene un arma! ¡Qué! ¡Ah! ¡No! ¡Espera, espera, no! ¿Qué están haciendo? ¡Venid aquí! ¡Ah! ¿Pero qué hacéis? ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Muele, basura! ¡Muele! ¡Para, parad ahora mismo! ¡Ay! ¡Se han acabado las balas, tío Roca! ¡Se han acabado las balas! ¡Corre! ¡Yo tengo armas! ¡Ven aquí, tío Roca! ¡Oye, parad ahora mismo! ¡Estáis destrozando el parque! ¡Ven aquí, tío Roca! ¡Para! Ahora que soy una roca no me afecta. ¡Oye, oye! ¡Ya está bien! ¡Parad ahora mismo! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué ha pasado? ¡No me gusta la violencia! ¡No me gusta! ¡Cállate! ¡Oye, Harry! ¡Venga! ¡Cálmate! ¡Dime qué ha pasado! ¡Ah! ¡Nada! ¡Estábamos jugando a un pequeño tiro, tío! ¡Pero, Harry! ¡¿Qué clase de juego es ese que estáis destrozando todo? ¿Por qué no jugamos a algo un poco menos violento? ¡Ah, sí! ¡Podemos jugar, ¿eh? ¡Coge la granada! ¡Ah! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Lo acogí yo! ¡Venga, anda, chicos! ¡Calmaos un poco! ¿Por qué no jugamos a... no sé... A una batalla de bolas de nieve? ¡Nah! ¡Eso es muy aburrido, Elo! ¡Vale, pues no sé! ¿Qué tal un verdadero reto? ¡Un verdadero reto me parece perfecto! ¿Qué me lanzaste? Nada. ¡Venga, chicos! ¿Por qué no venís a mi casa y jugamos a un verdadero reto? ¡Será divertido! ¡Ay, vale! ¡Venga! ¡Oye, Elo! ¡Yo te sigo! ¡Aunque creo que estoy quedándome ciego! ¡Vámos, Elo! ¡Yo también te sigo! ¡Vámos, vamos! ¡Sí, te rogaste! ¡Seguimos! ¡Vámos, Elo! ¡Te sigo! ¡Pero ¿dónde vais? ¡Que estoy aquí! ¡Ay, perdón! ¡Sigo ciego después de eso que aventó Jorge! ¡Venga, va! ¡Venid aquí! ¡Conmigo aquí! ¡Ay, ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vamos! 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 ¡Ahí voy, Elo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Pero a dónde te vas? ¡A la casa de Elo! ¡Está un poquito mojada! ¡Pero está bonita! ¡Pero que eso no es la casa! ¡Que eso es una amapola! ¡Es muy espaciosa! ¡Chicos! ¡Que estáis en el lago! ¡Salid de ahí! ¡Venga! ¡Ah, en serio! ¡Uy, perdón! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Venga, vamos a... ¡Perfecto, chicos! ¡Pues empieza este verdado reto! Amigo, ¿cómo aparecimos acá? Me gustaba más tu anterior casa, Elo, la verdad ¿Qué? ¿Cuál? La que estaba mojada ¡Eso era el lago! A ver, da igual, venga, empecemos Vale, Hardred, empiezas tú Tienes que decirle verdado reto a Tío Roca ¡Ah, ok! ¡Pues Tío Roca! ¿Qué? 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 Verdazo reto No me gustan los retos, así que la verdad Tío Roca, ¿es verdad que haces trampa en tus vídeos de 100 días? Pues es que la verdad es que mis vídeos 100 días no son trampa, bro ¿No son trampa? Son monos alternos en los que tengo que vivir y estoy buscando a alguien El cual no puedo revelar ahora ¿Qué? Voy a llorar Pero esa es mi respuesta, amigo ¿Pero sí o no? No me he enterado Eh, no Que sí, que sí No, pero eso claramente no Que sí, o sea, que no ¡Sí haces trampas! ¡No hago trampa! ¿En serio no me lo puedo creer? Siguiente pregunta, por favor De acuerdo pues, Tío Roca Ahora te toca preguntarle a... Ah, ok, me toca a mí Ok, Ann Entonces, ¿verdad o reto? Mmm, pues mira A mí me gusta mucho el pan Así que yo elijo reto Ok, Ann Yo sé que hay algo que te complica bastante Así que te reto a cantar una canción ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, chicos Se me fue el internet ¡Ah, ya sé! Ya se me ocurrió Voy a cantar la famosa canción de Navidad De Anchi ¿Qué? Pero un momento ¿No debería estar Anchi aquí para eso? No Sabes, mi amor Pórtete bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus Te va a secuestrar Te observa Cuando duermes Y me giras a despertar ¡Wow, bravo! Ha sido increíble ¡Oh, amigo! Sí Fue muy buena ¡Eh! Gracias 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 Pensaba que me iba a morir Pero no ¡Ah! No lo vuelvas a hacer nunca más Venga Pues ahora le toca a él Ahora dímelo ¿Verdad o reto? Eh, vale Verdad, verdad Ok, mira Tengo una pregunta para ti ¿Es verdad que Hadred y tú... ¿Sí? ¿Son la misma persona? ¡Pero no! ¿Qué haces Anchi? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Salen una pregunta! ¡Salen una pregunta! ¡Atrás de mí! ¡Monos! ¡Ah! ¡No puedes desvelar eso! ¡Puedo! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Ya déjenme en paz! ¡Ah! ¿Por qué haces desvelado eso? ¡Es un secreto de estado! ¡Déjenme! ¡Déjenme en paz por favor! ¡Tierra que ayúdame! ¡Salvame en tierra que por favor! Pero es que yo no entiendo nada ¡Perronca! ¡Deja de sacarte los mocos y ayúdame ya por favor! No tengo mocos, es musgo ¡Mantarías un contrato de confidencialidad! ¡Nadie puede hablar de ese asunto! ¡Perdóname, Elo! ¡Perdóname! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Perdóname en paz por favor! ¡Pero aquí, Dios! ¡No! ¡A por el Hardras! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Elo! ¡Súbanme el coche! ¡Vamos a votar! ¡Oy, voy, voy! ¡Vamos a Moral! ¡Señor policía! ¡Ayúdeme por favor! ¡Señor policía, ayúdeme! ¡Ay, ay, ay! ¡Quietos, quietos, quietos! ¿Qué pasa, policía? Alguien ha desvelado el secreto que no podría haberse contado nunca ¡Sí, eso idiota es el de allí! ¡Sí, ha sido él! ¡Eso no puede ser! ¡Venga, vamos! ¡Es uno como a otro, chavales! ¡Venga, vamos a Moral! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos a Moral! ¡Venga, dispare, policía! ¡Es que me marean mucho los coches! ¡Ya, chicos! ¡Vamos a Moral, perdónenme! ¿Dónde puedes escapar de aquí? ¡Pero, policía, apunta bien! ¡Es que me mareo! ¡Oh, aquí hay un Keyhoun! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, no, no! ¡Hardred al agua, no! ¡No! Es que me saqué el que arrepi de conducir en los Chococrispys, lo siento ¡Ah, espera! ¡Vamos a por él! Vale, Hardred, ¿verdad o reto? ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Cállate! ¿Entonces es verdad o reto? ¡Ah, yo no soy un Yorika como estos dos! ¡Yo elijo reto! ¡Ah, muy bien! ¡Así me gusta! Vale, ok, a ver, un reto para Hardred Vale, mira, tengo aquí esto que no utilizo Así que te reto a venderlo por 100 dólares Eh, a ver, ¿qué es esto? Es un tostador chamuscao Un momento, espera ¿Me estás diciendo que la tostadora está chamuscaa? Sí ¿Pero cómo se chamusca una tostadora? Pues porque se quemó, porque se fue la luz y, bueno, pues se estropeó ¡Ay, vale, vale! Voy a venderlo ¡Eh, chicos! ¡Pero yo sigo aquí! ¡Sáquenme, por favor! Que no, que ahora volvemos, San, tranquilo ¡Pásalo bien, San! ¡No! ¡Sáquenme, por favor! Ok, a ver, pues tengo que vender esto por 100 dólares ¡Ah! Voy a preguntarle al aldeano, ¿eh? ¡Tú! ¡Hola, buen día! ¡Hola, hola, buen día! ¿Me compraría esta tostadora, por favor? ¡No! Eh, ¿por qué no? Porque no necesito ese... Además, está destruida ¿Qué? ¡No, no, no! Es el color Cuesta 100 pavos ¿Me lo compré? ¡¿100 pavos por esa basura?! ¡Pero sí, sí que lo has probado! Y además no es una basura, es un tostador Te lo puedo vender a cambio de este... Esquividitoilet ¿Qué te parece el intercambio, eh? ¿Qué es? Esquivid... ¡Ah, qué asco! Un momento, ¿qué es eso? Oh, nada, abre la boca ¡No, no, espere, espere! ¿Qué, me vas a comprar la tostadora o no? ¡Pero que no quiero una tostadora! ¡Que me da igual o me compro la tostadora o te reviento! Si me matas, tendrás que matar también a este esquividitoilet ¡Tú mismo! ¡Dos por uno! ¡Bumba! ¡Ya! ¡Oh, no, Dios mío! Mis preciadas cosas ¿Qué cosas? ¿Pero si todo son zapatos? ¡Porque soy un zapatero! ¡Soma, meluco! Oh, madre mía, ya la está liando Hartred Creo que se pasó un poco con la explosión Ya, bueno, debería haberme lo esperado de él Espera un momento, que está saliendo... ¡Oh, eso es el dinero! Vale Pues mira, aquí te he dado costadoras que los a esta ¿Me llevo el dinero? ¡Adiós! ¡Eh, no! ¡No, espera, espera, mi dinero! ¡Vuelve aquí, ladrón! Espera un momento, ahí está ¡Ah! ¡Oh, madre mía! La tercera vez de esta semana que me pasa esto ¡Oye, vosotros! ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Ah, hola ¿Queréis unos zapatos? Eh... Vale, gracias ¿Por qué aceptar de los zapatos tan horribles? Eh, ya, hombre, creo que son falsos, ¿eh? ¡¿Cómo?! ¿Por qué? La marca dice adridas ¡Nos tenemos que ir hasta luego! ¡Adiós, yo me voy también! ¡Ah, no! ¡También tiene un bazooka, no! ¿Y por qué no se defendió con la bazooka? ¡Bobla aquí, incersato! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, tío! ¡Roca, vuelve a casa! ¡Uy, la verdad es que son bastante cómodos para correr! ¡Ah! ¡Maldita roca inmunda! ¡No, no, no! ¡Eh, maldita, ¿cómo vas a hacer?! ¡Oh, no, no! ¡Ven aquí, Naison! ¡Eh, maldito, al día en que llegaste a este pueblo! ¡Cállate, que tú eres una copia de Mauricio! ¡Eso sí que me ha ofendido! ¡Vuelve aquí! ¡Hala, venga, a tomar por saco! ¡Ven aquí! ¡No, no, espera un momento, ¿qué haces, no? ¡Ven aquí, idiota! ¡No! ¡Eh, no! ¡Oh, Dios mío, se ha muerto! Bueno, trabajo hecho, ¿volvemos a jugar? Madre mía, menos mal que no íbamos a jugar algo violento Al menos hay una nueva decoración en el pueblo Bueno, lo importante es que tenemos zapatos nuevos ¡Ugh, qué asco, yo no quiero esto! ¡Hija, redas completado el reto! Así que, venga, te toca preguntarle a Tío Roca ¡Perfecto, Tío Roca! Dime, ¿verdad o reto? Eh, 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 ok Supongo que ahora me toca reto Muy bien, Tío Roca Te reto a robarle la pistola al policía Amigo, ¿no tenías alguna idea más ilegal que eso? Eh, sí, algunas cuentas ¿Quieres escucharlas? No, 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 con eso estoy bien ¡Perfecto, pues venga, vete! Pues buena suerte, Tío Roca Y me pregunto cómo saldrá todo A ver, si me pueden sacar de aquí, por favor Ok, entonces tengo que cumplir el reto que me dio Hatred Que es robarle la pistola a un policía No debe ser tan difícil ¿Qué estoy diciendo? Debe ser muy difícil Pero está por acá A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, bueno, entraré y se me ocurrirá algo ¡Hola! ¿Señor policía? ¿Policía? Bueno, no lo voy a despertar, que soy tonto ¡Ah, qué, qué, qué! ¿Se ha escuchado algo? ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, na, na! ¡Hola, señor policía! Ah, hola, ¿qué, quién eres? ¿Qué haces aquí? Eh, nada, estoy, soy nuevo en el pueblo Ay, ¿otro más? ¿En serio? No me digas que tú también eres youtuber Eh, algo parecido, sí Ay, me cago en la madre Solamente quería pasar por acá para saludarlo Ah, para saludarme Tranquilo que voy a preparar tu celda, un momentito ¿Cómo que celda? Pero si lo venía a saludar Ah, sí, perdón, es que ya estoy acostumbrado A ver, ¿qué quieres, chaval? Solo has venido a visitarme, ya Sí, sí, pero ¿por qué me tienes que apuntar con eso? ¿Qué? ¿No te estoy apuntando con nada? ¿Con esa arma? ¿Qué? ¿Con arma? Ah, esta es bonita, ¿verdad? Sí, sí, sí Es que mírala, ¿eh? Es un modelo guapísimo ¿Se está escapando alguien? Eso fue más fácil de lo que vencé Espera un momento, pero si Turbo se escapó hace dos semanas, es verdad ¡Ah! ¡Me he engañado! ¡Tengo que correr rápido antes que me pille! ¡Tengo que recoger las reservas! Ok, ok, entonces creo que el reto está cumplido ¡Ven aquí, mamón! ¡Ah, no! Ok, Ian, entonces, ¿verdad o reto? Ah, bueno, pues, entonces, ¿verdad? ¿Pero por qué no me sacan de aquí? ¡No, no! ¡Estás cumpliendo tu condena! ¡Ah! Tonto Ok, Ian, tengo una pregunta muy personal ¿Es verdad que Anchi te ha denunciado por obligarlo a grabar muchas horas? ¿Qué? ¡No! No mucho ¡Ah, no! Pues, tengo acá un papel ¿Quién del juzgado? El papel dice textualmente 128 citas al juzgado A ver, tío Roca Tengo un argumento muy, muy bueno para esto ¡Ibiditoile! Por favor, déjame matarlo Tengo una idea ¿Por qué no lo metemos debajo de una base? ¡Ah, por favor, no! Para que así no hable ¡Es que Biditoile, sálvame! Ah, se rompió Ok, ok, está bien Ya cumplí mi parte Ahora le toca a Elo Ok, Hielo Entonces va a ser verdad o reto Eh, bueno, pues ahora tocaría reto o reto Ok, Hielo Te retengo de cinco minutos en veinte diamantes ¿Qué? ¿Cómo? Creo que lo has dicho al revés No, sí lo dije bien ¿Cómo voy a encontrar cinco minutos? Buscándolos Una pregunta que me hago todos los días Eh, creo que se refiere más bien a veinte diamantes en cinco minutos ¡Es lo que dije! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Pero esos son un montón Espera, eh... ¿Me puede ayudar alguien? Está bien Está bien, es un reto para Elo y para Hardred Tú no, tío Roca Tú qué es mal Ay, ok ¡Oh, qué guay! Vale, vale, tenemos que encontrar los diamantes en cinco minutos ¡Pues venga, no tenemos tiempo que perder! ¡Vamos, Hielo! ¡Ah, corre, corre, Hardred! Solo tenemos cinco minutos ¡Pues venga, vamos, hay tiempo! ¡Para abajo! ¡Mira, mira, por aquí hay una entrada de Hardred! ¡Corre! ¡Venga, vamos, vamos, Hielo! ¡Pues más rápido! ¡Venga, no te pisa! ¡Ah, que yo voy! ¡Yo voy! Vale, necesitamos veinte minutos en cinco diamantes Que no, que no te has enterrado bien ¡Ah, y da igual! ¡Venga, vamos, por abajo, por abajo! ¡Ah, no hay salida! ¡Vale, vale, corre, pica! ¡Ah, espera, me he caído! ¡Pero idiota, no te pongas aquí! ¡Oh, vale, menos mal! ¡Ah, qué bien, vale! ¡Siga, siga hacia abajo, corre! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ah, corre, no hay tiempo! ¡Pero que no te pongas aquí en medio! ¡No! ¡Vamos, corre por aquí! ¡Oh, mira, tenemos oro! Esto nos podría guiar hacia los diamantes ¿Para eso qué tiene que ver? Que sí, que los ores te guían hacia el diamante ¿Te acabas de dar cuenta que aquí en esta mina Acaban de aparecer todos los ores menos el diamante? O sea, tenemos oro, carbón, reston, lápiz a sudi, hierro ¡Ah, es verdad! Está todo junto menos los diamantes ¡Venga, Harry, sígueme por aquí! ¡A ver dónde está todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos encontrado unos cuantos! ¡Vale, vale, vamos a picarlos, venga! ¡Venga, vamos, con cuidado! ¡Venga, vamos, pícalos! ¡Vale, vale! ¡Pero, Harry, que te quemas! ¡Me da igual! ¡Pero, Harry, que te vas a quemar, ¿qué haces? Que ya estoy hecho de fuego, no pasa nada ¡Eh, vale, vale, como quieras! ¡Venga, venga, cuántos tienes! ¡Ahora mismo tengo seis! ¡Seis! ¡Vale, yo tengo dos! Tenemos ocho en total, nos quedan doce, ¡corre! ¡Vamos, vamos, vete de prisa! ¡Vamos, que se acaba el tiempo! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, hay lava! ¡Pero venga, vamos, cero, salta! ¡Ah, oye, espera, espera, no me empujes! ¡Tanquila, esto solamente es para motivarte! ¡Oh, Dios mío, casi me caigo! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío, hay un montón de diamantes! ¡Eh, eh, un momento, ¿quién hay ahí? ¡Eh, oye, hola, hola! ¡Oh, hola, chicos! Espera, ¿este tío quién es? ¡Soy el minero! ¿Cómo que el minero? Un momento, ¿estás minando diamantes con el pico de madera? ¡Sí, es que no tengo otra cosa! Eh, a ver, minero, un momento, eh, eh... A ver, necesitamos unos poquitos diamantes. ¡Pero es que son míos! ¡No os puedo dar diamantes! Eh, eh, Jardy, ¿cómo arreglamos esto? Tranquilo, déjame a mí. Pero, minero, ¿no te has puesto al día con las noticias? Ahora mismo los diamantes no tienen casi valor. ¿Qué? ¡Oh, cómo que no! No, no, de hecho, ahora mismo estos tres trozos de tierra tienen mucho más valor. ¡Qué! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Menos mal que me has informado de esto! Sí, la verdad, mira, hoy me siento amable. ¿Qué te parece si te doy a cambio todos estos diamantes, estos tres bloques de tierra? ¡Oh, sí, sí! Me parece un trato muy justo y nada engañoso. ¿Lo ves? ¿Cómo podría yo engañarte? Venga, aquí tienes, buen hombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, nunca había tenido tanto valor en mis manos! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, tranquilo, tranquilo, no hace falta que me lo agradezcas! Mira, de hecho, me puedes hacer un favorcito. Vete lo más lejos posible. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De acuerdo, hasta luego, señores. ¡Adiós! ¡Hasta luego, pringao! ¡Venga, vamos a picar! ¡Ay, pobrecito, es que es tonto! Pero bueno, tenemos nuestros diamantes, Harley, y estamos a punto de que se cumpla el tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos tienes, cuántos tienes? Bueno, creo que ya está, ¿no? Tengo 14. ¡Oye, 16! ¡Es un 30! ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Oye, chicos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, que se me ha caído la tierra, la lava, así que quiero mis diamantes de vuelta! Así, pues... ¡No te vas a quedar ninguno, Dios! ¡Ah, corre, Hardred! ¡Eh, chicos! ¡Volvete aquí! ¡Ah, que nos dispara, Hardred! ¡Ah! ¡Pero por qué tiene tan buena puntería! ¡No lo sé! ¡Me voy arriba, Elo! ¡Lo siento! ¡Te voy a abandonar! ¡Necesito un cebo! ¡Vente, vente, vente! ¡Eh, oye! ¡No me tires! ¡Lo siento, Elo! ¡Pero para que pueda sublimir uno tiene que morir el otro! ¡No, Hardred! ¡No me abandones, por favor! ¡No! ¡Lo siento, Elo! ¡No! ¡Que no! ¡Que te quedas con el minero! ¡Que no! ¡Que ya se ha ido, Hardred! ¡Venga, vámonos! Eh, Elo, me da a mí que está aquí. ¿Qué? Un momento. ¡Hola! ¡Os he encontrado! ¡Corre, Hardred! ¡Corre, corre! ¡Oh, la superficie! ¡Menos mal! ¡Oh, sí, genial! ¡Por fin hemos escapado! ¡Sí! ¡Hemos cumplido el reto y ya tenemos diamantes! ¡Vamos! ¡Menos mal! Mis preciados diamantes los echaba tanto de menos. Sí, yo también. Hacía un montón que no tenía. ¡Qué bonitos son! ¡Oh, cómo lo he ido! ¡Oh, sí! ¡Y es precioso! Pero bueno, volvamos ya, ¿no? Sí, sí, me da a mí que sí. Creo que a Tío Roca se le habrá olvidado dar de comer a... ¡Acierto! ¡Vamos! ¡Vale, pues, Tío Roca, te has gastado mis diamantes! ¿Es que estaban ahí guardados? ¡Pues claro, estaban guardados para mí! ¡Ay, perdón, los ocupé todos en la armadura! Menos en los zapatos, que están bonitos. ¡Ah, bueno, da igual! ¡Venga, me toca a mí! Eh, vale, Hardred, ¿verdad o reto? Vale, podría decir verdad. ¡Pero no, reto! ¡Oh, vale, perfecto! Pues, sí, yo creo que te reto a hacer una canción sobre los diamantes que acabamos de encontrar. ¡Una canción! ¡Tengo una idea mejor! ¿Cuál? Esa canción la vamos a hacer tú y yo juntos para tu canal. ¡Ah, qué guay! Claro, y así pagarás tú la animación, la producción, todo. Eh, vaya, no lo había pensado así. ¡Ah, bueno, ya se ha aceptado! Ah, vale, bueno, no pasa nada. Seguro que queda genial la canción. Y la podréis ver muy pronto. Perfecto, perfecto. Pues, venga, seguimos. ¿And, qué haces? Pues, como no me han sacado aquí, tengo que traerme mi compu para hacer mi trabajo. Pero si eres youtuber, tú no trabajas. ¿Y cómo piensan hacer una canción si tengo todos los diamantes? Pues, exacto, haremos una canción sobre que no tenemos diamantes. ¡Ah, me parece perfecto! Entonces me los quedo yo. Pero, espera, tío Roca, que tengo que decirte verdadzo reto ahora. ¡Ah, reto, reto! Pues, mira, tío Roca, te voy a decir algo horrible. ¿Más horrible de lo que ya has dicho? ¡Mucho más! ¿Qué cosa? Te reto a tener una cita con Andrea. ¡No, no! ¡No, cualquier otra cosa menos eso, por favor, no! ¡No, no! ¡Me voy a matar ahora mismo! ¡Ay, cómo cae aquí! ¡Eh, no, 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 tío Roca, que tienes que hacer el reto, no! ¡No, no quiero, no quiero, me voy a matar, adiós! ¡No, no, no, tío Roca, espera, no lo hagas, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! Ahí va, que se ha matado, es verdad. Bueno, pero tenemos sus diamantes. Sí, es verdad, me voy a poner el casquito. Perfecto, pues uno menos. Bueno, pues, Sam, me da a mí que te toque a ti cumplir el reto de tío Roca. Vas a tener que tener una cita con Andrea. ¿Y así me dejarán salir de aquí? Sí, 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 claro, tendrás que salir para ello. ¡Ah, perfecto, entonces vamos! ¡Perfecto, pues Ander es libre! Pero recuerda, tienes que cumplir el reto, no va a ser muy fácil. ¡Oblíguenme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, no, no, vuelvo aquí, no! ¡Ay, no, me he tropezado! ¡Ayuda! ¡Eh, mira, por ahí viene! ¡Ay, no, corre! ¡Ay, no, el apocalipsis! ¡Hola, chicas! ¡Alguien me ha llamado! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío, corre! ¡Ay, no, no, me voy a esconder aquí! ¡Páquenme de aquí, cu*****s! ¡Oye, ¿quieres una cita conmigo? ¡Eh, no, 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 por favor, no! ¡Oye, no quiero ir allá! ¡No, por favor, a alguien, ayúdeme! ¡No quiero ir allá! ¡¿Cuál es aquí?! ¡Ah! Bueno, Hardred, creo que solo quedamos tú y yo. Pues sí, me da a mí que los dos han muerto. Bueno, pues creo que hemos ganado. ¡Oh, sí! ¿Sabes qué va siendo hora? ¡Hora de hacer la canción! ¡Sí, sí, eso es! ¡Vamos a hacerla! ¡Dale a like si queréis escuchar mi canción con Hardred! ¡Y suscribíos si no lo estáis! ¡Adiós!